La barra era colorada y el becerrito era moro Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Dicéndole a los vaqueros écheme ese toro gacho Dicéndole a los vaqueros écheme ese toro gacho Por lo que allá va, ya lo le hace, ya lo pearé Ya lo tumbé, ya se lo che, ya lo acerré Ya lo monté, ya lo monté, ya lo monté Dicéndole a las trancas, ya lo tumbé Ya lo pu Cutió el nåu ya noche Llámarca la rezaba, ya lo llamé Y ducó viejo, eso lo sé Ay, si no sabes, te enseñaré Ea, 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 ea Muchachos allá del toro no sé lo de quién llegan Porque ese toro es muy bravo, no los vayas a revolcar Ay, les mandaré el capote pa' que lo puedan toñar Silencio Los caporales están durmiendo Los toros Los toros en los corrales están inquietos Un capote en la noche A la luz En la luna quiere gloriar Silencio Silencio Gracias Aplausos Aplausos Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los hielos ropañan de plata Y el sonido de bravillo de caza valiente Abanico de flores parecen sus patas A esa luna coqueteando Con el coro Con el coro 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 El coro